Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es jueves y empezamos nuevo vlog, sí. Ayer nos dije, pasé, nos dije, nos dije, pasé por el kiosco y le pregunté al muchacho del kiosco, bueno al hombre, muchacho tampoco porque no es tan joven, pero bueno, al hombre del kiosco, le pregunté lo de los serums y me ha dicho que sí, que sabe lo que le pido, pero que todavía no ha llegado, que llegará para julio, para el 1, 2, 3, 4 de julio. Entonces le dije, dice, porque una chica me ha encargado dos. Digo, ¿sabes cuál te digo? Digo, es uno que es transparente, dice, sí, sí, sí que es el que me dices. Dice, porque una chica también me ha encargado dos. Digo, bueno, pues tú me apuntas dos, ¿vale? Para cuando venga, yo venga y la... porque si no lo guardas... Mirad, una vez fui... El serum este que tengo fue de casualidad, porque fui a Fabraipú, no, en Sangrera fue. Fui a buscar el autobús y hay un kiosco y me pasé. Y yo iba buscando el serum y le pregunté a la muchacha. Y me lo estuvo buscando y dice, pues yo no lo sé, dice, es que no tengo ni constancia de que tenga una revista serum. Y me miró, me miró y no veía. Y yo en una de esas vi el serum. Digo, uy, miras este. Dice, es este. Nada más que tenía una. Dice, me ha llegado esta mañana y no han traído nada más que esta. Y entonces dice, ¿qué suerte has tenido? Dice, porque se le ve un serum como de alta calidad, me dijo. Y entonces, como yo sé que suelen pasar estas cosas, que hay kiosco que le están en una sola revista, si este hombre puede llamar y decirme, traeme más porque tengo encargos, porque él muchas veces se le había acabado lo que yo le pedía de alguna colección o eso, y entonces cogía y llamaba a la persona, pues al proveedor, a quien fuera, a quien le traen las revistas, y le decía, por favor, tráeme esa revista para la semana que viene, cuando vengas. Y entonces el muchacho, aún no viendo, lo pedía y me lo traía. Entonces, por eso se lo encargué. Porque digo, encargada, seguramente él pide, dice, oye, tráeme tantas revistas porque tengo encargos. Y yo le he pedido dos. Me dijo que vaya sobre unos 5 euros y algo. No sé, me dijo la revista que era, es que yo no sabía ni la revista que era. Y entonces me lo he encargado. Vosotras debéis que hacer lo mismo. Ir al kiosco si queréis una cosa y lo encargáis, porque a veces no se encuentra preciosuras. No se encuentra, ¿vale? O porque la gente madruga mucho y tal y cual, o por otros motivos, o dejan pocas revistas o lo que sea, pues muy pocas revistas. Y entonces, pues se pasa eso, que no encontramos las revistas preciosuras. No encontramos. Y entonces nos quedamos sin la cosa que esto. Ahora hay una chica que yo sigo, una señora que yo sigo aquí, que da todo lo de esto de las revistas, que me gusta verla, para ver los regalos que van a salir en las revistas. Y la estoy viendo y ahora me he acordado. Digo, le decía a mis chicas, pues que si queréis el serum, que lo encarguéis, porque ese serum va a ser que no lo vais a encontrar lo más seguro. A no ser que dejen muchísimos, yo creo que no lo vais a encontrar. Y entonces, pues eso. Yo ayer pasé por el kiosco, digo, ay, pues mira, voy a entrar y me voy a preguntar. Porque no sabía ni el día que salía la revista. Y entonces me dijo eso, que sale pa' julio. Esa sale pa' julio. El Jaspers Bazar me parece que me dijo que era, me parece. Y entonces eso. Y entonces cuando yo me informe de todos los regalitos que salen, porque también lo he visto por TikTok, porque hay chicas que por TikTok van haciendo cosas y hacen lo de las revistas. Y a mí me gusta porque a veces hay regalos que están muy bien, la verdad. Y digo, bueno, pues nada. Eso. Pues nada, preciosuras. Hoy mi destino no sé cuál va a ser. Le he hablado a mi hermana. A ver si puede quedar hoy, porque claro, como no hemos concretado nada con mi hermana, llevamos un montón que no nos vemos, pues para hacer cositas en su casa, si quiere. Y si no, pues me voy a la acción. No sé, una de dos. O una u otra. Está el día horroroso, lloviendo, lloviendo. Ahora parece que ha parado, pero está fatal el día. O sea que no sé mi destino cuál será. Yo me voy a ir arreglando y el destino que sea, pues que me lo digan. Y entonces mire. Si me dice mi hermana, pues venga, pues venga. Que no, me voy a la acción. O sea que nada, os dejo y luego de aquí un ratito volvemos, porque me quiero arreglar. Mirad, ¿os acordáis que os dije que se estaba haciendo mi hija anoche las uñas de poligel? Pues mirad, bueno, no son perfectas, porque son las primeras que se ha hecho, pero seguro que me las hago yo y me las hago peor. Y se ha puesto un color así, rosita. A ver, no están perfectas del todo, pero a ver, tampoco están ni tan mal, ¿eh? Yo me las hubiera hecho peor, yo creo. Yo las veo bien. Lo que pasa es que yo encuentro que tenía que haber comprado el poligel transparente. Porque así coge la uña, no coge color, pienso yo. Ella se la ha cogido como en un rosita. Y el color es muy bonito. El color también es semipermanente. Pues nada. Cuando aprenda bastante, que me las haga a mí. Mira, mi café y el bocadito de mi hija. Y un agüe. Preciosas horas. Que no os grabé nada más que esta mañana. Cuando salimos os grabé el desayuno. Y poco más, y poco más. Pero he estado aquí, llegamos sobre las dos o si algo, y he estado yo haciendo... Bueno, hice mi comida, mi hija se hizo la suya, porque ella tenía pasta de ayer. Y está haciendo un vídeo, luego estaba haciendo organización. Más organización. Que estoy contenta. Mirad. Esto próximamente lo veréis. ¿Vale? En un vídeo. Pero mirad. Para que veáis más o menos. Mirad, mirad. Aquí he puesto... Organizado las bolitas. Bueno, que todavía me quedan cajitas por comprar. Porque estaba yo aquí furulando. Estaba yo aquí furulando. Y estoy pensando en poner en esa pared de ahí unas estanterías. ¿Por qué? Porque ahí puedo poner yo muchas cositas. En las estanterías subidas puedo poner muchas cositas. Estaba yo pensando aquí hace un rato. Estaba yo, ya sabéis, ¿no? Mi cabeza nunca puede estar tranquila. Yo siempre tengo que estar pensando. Si no estoy pensando, no soy feliz. Pues entonces estaba pensando eso. De que le decirle a mi marido que me ponga unas estanterías aquí. Para aprovechar las paredes. La pared. Y entonces puedo poner cajitas. Cajitas apilables. Y una cosita y otra. Y la verdad es que está muy bien. Mirad. Hay unos botecitos. Aquí me han gustado. Esto de aquí. Ah, son unas ollas. No, una cosa que me mandan a mí del Pinterest. Me mandan siempre. Si tú, por ejemplo, buscas mucho punto de cruz. Pues ellos te van mandando cada día cositas de punto de cruz. Y ahora me han mandado esto de aquí. ¿Veis ahí? Como unas ollas para la cocina y eso. Y pensaba yo... Que le he dado. Lo he quitado. Bueno, pues eso. Que estaba yo pensando que podía poner unas estanterías aquí. Y entonces aprovechar. Pues el espacio este. Sería muy bueno aprovecharlo. Para poner cosas apilables. Y luego he estado también organizando esto. Esto de aquí. He puesto recortes de papel que tengo muchos. ¿Vale? Pues cuando voy haciendo cositas es bueno. Y los he juntado todos y los he puesto en esa carpetita. Y de esas carpetitas compraré más para juntar más papel. Cuando haces troqueles o cuando haces cositas de scrap. Todo esto pues siempre te sobran trocitos de papel. Pues entonces eso es bueno tenerlo ahí. Porque sabes que lo tienes ahí. Y ahí puedes ir cogiendo por lo que tú necesites. O sea que es tema organización. ¿Vale? Tema organización. Y necesito tener mucha organización yo en este cuarto. Porque lo tengo todo muy desorganizado. Y entonces también a lo mejor quizá me gustaría comprarme una cajonera. Bueno ideas que tengo en la cabeza que poquito a poquito a lo mejor se van cumpliendo. No lo sé. O comprármela en Wallapop. Que también las tiene que haber. Buscar cajoneras. A ver qué cajoneras me salen. A lo mejor por 3 euros la puedo comprar. Y poner una cajonera ahí. Pues poner todas las cositas organizadas. Porque tengo mucha desorganización la verdad. Y no puede ser. No puede ser. Y nada. Estaba ahí también después de todo esto que estaba haciendo de organización. Me tumbó un ratito. Esperad. Que tengo la puerta está abierta y pegó golpes. Y he estado tumbada un ratito. Me he tumbado. Y digo ahora ya se acabó. Se acabó. Me voy a poner a hacer el scrap que tengo que hacer vídeos. Porque mañana quiero subir un vídeo al otro canal. Y me tengo que poner de día. Porque es cuando mejor se graba. Entonces me voy a poner de aquí un ratito. Me voy a poner. Voy a organizar la mesa. Y me voy a poner ya a hacer las cositas. Porque si no, no organizo las cosas. No puede ser. Y eso preciosuras. Pues eso es lo que estaba haciendo. Luego también he comprado carne y tal. Voy a hacer unas pocas de cosas. Porque este fin de semana ya es la mudanza de mi hijo. Y ese fin de semana tenemos que ir a todas las cosas para allá. Y lo que quiero es que. Hacer comida. ¿Vale? Porque últimamente cuando vamos para allá. Estamos haciendo. Comprando comida. Le dije yo este fin de semana a mi marido. Que no. Este fin de semana ya voy a hacer yo comida. ¿Eh? Y comemos tranquilamente. Como tenemos para calentar. Pues comemos ahí tranquilamente. Comida hecha por mí. Eso y alguna cosita que tengo que hacer más. Bueno. Preciosuras. Pues nada. Digo. Es que las tengo abandonadas. Es que yo las tengo abandonadas. Estas preciosuras. Las tengo abandonadas. Si no puede ser. Pero sí que es verdad que me voy a poner a hacer cosas porque si no me hago nada. Nada más que hago que hablar. Mucho hablar y poco hacer. Como siempre digo yo. Y esto no puede ser. Ha hecho muy mal la mañana. Ha estado llovizneando toda la mañana. lloviendo. Parando. Lloviendo. Parando. Ahora ya parece. Estaba nublado. 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 Como para llover. Y ya parece que ha salido el sol. No sé. Preciosuras. Está el tiempo un poco para allá. Un poco para allá. Y nada. Por el momento es lo que voy a hacer. Luego nos iremos para la cocina. Hacer alguna cosita por allí. Y luego ya seguiremos. Preciosuras. Bueno. Estoy haciendo aquí. Toda la tarde manualidades. Porque tengo que avanzar. Y digo. Bueno. Les voy a grabar un poquito. Porque si no. No os grabo. Y estoy aquí liada. Yo que me concentro demasiado. Y. Y nada. Y eso. Ha habido una chica. Que me ha dicho. Si no me hace daño. La crema en los ojos. Yo no sé. De qué crema se refiere. Será la crema de la cara. ¿No? Tengo los ojos bien. No. No tengo nada en los ojos. Dice que me ha hecho muy cerca de los ojos. No. Me lo he hecho por aquí. Y por aquí. Lo normal que se echa una crema. Vamos. Bueno. Pues estoy con esto. Que ando un poco liada. Liada. No me enseño. Porque esto es para otro canal. Pero mientras que voy haciendo cosas. Voy hablando con vosotras. Porque si no. No os grabo. Preciosuras. No. Os grabo. A ver. Uno tiene que pensar mucho. En lo que va a hacer. Uno tiene que pensar mucho. Ay. De verdad. Uno se le van todas las ideas ya. Todas las ideas. Todas las ideas. Sí, sí, sí. ¿No veis? Yo tengo aquí troquelillos. Y yo pienso lo que puedo hacer. Y creo que es lo que voy a hacer ahora. Sí. Que tengo aquí unas cositas. Hay que averiguar lo que se hay que hacer. Bueno. Pues ya tengo ideas. ¿Veis? Enseguida se me empiezan a ocurrir ideas. Pongo una cosa. Pongo otra. Pongo otra. Y cuando me doy cuenta. Digo. Uy, padre mía. Pues si ya tengo yo aquí. Mil ideas. Mil ideas. ¿Lo ves? Ya mismo empezaré al fútbol. Decesuras. Ya mismo empezaré al fútbol. Ya me temo lo peor yo con el fútbol. Ya mismo me voy a ir a bañar. Yo no sé ni la hora que es. La verdad. Es que me concentro aquí yo mucho. Uy, pero esto se va a ver todo. Son las... A ver qué hora es. Las 8 y 20 me parece. Que bueno. Yo cada vez me lo menos. Y mirad que hace poco yo me mire la vista. No os caéis que no me miro la vista, eh. Hace muy poco me mire la vista. Pero yo no sé. Yo he perdido mucha vista. Tres horas. Ya desde que... Yo ya fui hace años. Y le dije... Cuando iba a gafas. Y le dije que había perdido... O sea, que notaba yo que había perdido mucha vista. Y me dijo que a partir de los 40. Cuando cumples 40 años. La vista tiene un... O sea, como que pierdes vista. Pierdes visión. Es que yo he llevado gafas toda mi vida. O sea, no es que yo he llevado gafas de mayor. No. Yo he llevado gafas toda mi vida. Toda mi vida. Entonces, pues... Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar. Que veo, ¿no? Y cuando llega la tarde ya... O ya la vista, yo creo que ya se me cansa de todo el día. Está, pues, cansada. Vale, pues esto ya lo tengo. Ahora voy a ver si algunas flores... Porque estas flores que hay aquí no me gustan. No me gustan. Ah, ya tengo la cajonera. Bueno, tengo. A ver, he visto una cajonera que me ha gustado. Que es de 5 cajones. Para ponerla debajo de la mesa. ¿Vale? Así yo puedo poner mis papeles. Puedo poner, pues, todas las cosas que necesito. Porque cada vez esto se va ampliando. Preciosuras. Cada vez esto se va ampliando. Y entonces, pues hay que... Y vale 45 euros. De segunda mano, ¿eh? Pero está nueva. Lo pone además. Además que se ve. Porque he estado pasando fotos. Y se ve que está como nueva. Y... Y digo, ah. De manera. Digo, pues, nada. Digo, voy a ver si... Hablo con el hombre. Hablo con el hombre. A ver si me responde. Porque a veces no responden, ¿eh? A veces, ya os digo yo, que no responden. Y nada, voy a ver si alguno... Voy a mirar los papeles que tengo aquí. Y si puedo hacer algún troque. Que quede bien. Voy a hacer unos troqueles de aquí. Es que tengo mucho papel. Y hoy he estado organizando... He estado organizando... Y nada, eso. No sé. No sé qué hacer. Tengo un lío, ¿eh? Tengo lío, lío, lío. Y aquí también hay otro papel. Aquí hay otro. Puedo hacer... Algunas de un color, otras de otro. Y tengo papeles aquí de todo tipo. Y nada, eso. Le habla al hombre a ver si me responde. Porque a veces esta gente no te habla. No te responde. Directamente no te responde. Pero vamos, que si quiere venderla... Y está aquí cerca de donde yo vivo. Entonces... A ver si puedo... El hombre me responde. Y vamos este fin de semana a buscarla. Porque por 45 euros, la verdad, merece bastante la pena. La pongo aquí debajo y organizo mis papeles. Porque tengo muchos papeles. Aquí, claro, que cada vez tengo más material. Cada vez tengo yo más material. Entonces eso. Bueno, pues voy a hacer estos. Patrón, voy a hacer estos... Voy a troquelar. Voy a meterlos aquí. Voy a troquelar. Y... Estas carpetas me las he comprado y me encantan. Me compraré más. Porque aquí puedo organizar muchas cosas. Puedo organizar muchas cosas. Bueno, preciosuras, os voy a dejar. Y luego continuamos. Voy a ver si este hombre me responde. Buenas tardes. Bueno. Seguimos con el proyecto. Perfecto. Nos quedamos aquí. Mirad lo que hice. Os voy a poner bien centrado para que veáis lo que hice. Vale. A ver si se ve mejor así. Empezamos con la luz. A ver. Yo creo que ahí sí. Vale. Pues hice esta página. Le puse como papel de... De decorar. La mariposa. Se veis aquí. La mariposa. La... El globo. Bueno. Pues veis, ¿no? Ahí le puse... Encaje. Voy a mirar los detalles. Bueno. Y entonces seguimos con esa otra página. ¿Qué le hice esto? Le puse un farolillo. Bueno. Le puse encaje en rosado. Estos han sido los avances que he ido haciendo. Luego hice este. Mirad qué bonito quedó este. Todo ensombrado en rosa. Mirad el sobrecito que le hice con encaje. Bueno, con un sobrecito de estos. Un... No me acuerdo cómo se llama esto. Una blonda. Mirad qué bonito. Así. Vale. Luego este de aquí. Mirad. Le hice así. Le hice con una... Un... Un stencil. ¿Vale? Con una hada. Mirad qué bonito. Mirad. Esto es un sobre. Mirad. Le puse una perlita aquí. Lo de las perlitas da mucho juego. Porque la verdad es que se le puede poner las puntitas de los sobres y queda muy, muy bonito. Ahí puse una mariposa. Su encaje. Aquí una blondita de las que hice con la troqueladora. Y seguí. ¿Vale? Hice este de aquí. Mirad qué bonito ha quedado este. Con pegatinas. Esto lo he hecho con el luminous stencil que ponía París. Mirad. Esto como si fuera una tipo de cafetería. Aquí lo que se le pone para... Lo que hay en el restaurante para comer o para desayunar o para lo que sea. Florecita. Vale. Y en este de aquí estoy por este tema. Mirad. He puesto dos blondas. He puesto esto aquí. Un pajarito. Estas flores las he hecho con la troqueladora. Y le he puesto perlitas. Y el maceterito. ¿Eh? Y el macetero. Con un lazo. Y las blondas las he arrebeteado como un verde. ¿Vale? Y ahora me he quedado por aquí. Y estoy haciendo pues... Pues estoy haciendo esta parte de aquí. Que ya mismo empezaremos con la parte de verano. ¿Vale? Pasaremos tres o cuatro hojitas más. Y empezaremos con la parte de verano. Pero de momento vamos por aquí. Y entonces estoy decorando esta página. A ver qué tal queda. Y nada. Ahora os iré enseñando. Según vaya avanzando. Os iré enseñando. Ya mismo empezamos nuevo proyecto. O sea que estar pendientes. O sea que estar pendientes porque ya mismo empezamos nuevo, nuevo proyecto. Bueno, pues voy a seguir. Bueno, me bañé ya. Y ahora me quiero lavar el pelo. Pero voy a hacer el primer a hacer a mi marido. Porque está viendo el partido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me he recogido aquí porque como me lavo el pelo. Ay, me lavo el pelo. Me he bañado. Bueno, y ahora quiere que... Le voy a hacer una hamburguesa. Así en el pan de tira. Pero le voy a hacer con cebollita y eso. Uy, madre mía. Que me asusta, eh. Me asusta. Me asusta, pero me asusta. Me asusta. Me pone negra. Me pone negra esto a mí. Bueno, pues nada. Vamos a hacer... Voy a picar la... Bueno, voy a picar. Voy a cortar la cebollita un poquito. ¿Vale? Para hacérsela así. Ya sabéis, ¿no? Espera. Voy a poniendo para abajo. Voy a hacer así. Hoy justo compré dos cebollas. Porque si tengo cebollas se me ponen malas. Porque no las uso mucho. Pero hoy compré dos cebollitas. Y yo lo que hago... Yo lo que hago... Lo voy a lavar un poquito. Y ahora cuando acabe de hacer esto me voy a ir a lavar el pelo. ¿Lo veis? Yo cojo... No, no me lo veis. Esperad. Ahí sí. Ahora sí. Y voy a cortar así un poquito. Para hacérsela con el pan. Que tiene muy buen saborcito así. Eso le da muy buen saborcito. La cojo ahí. Se la parto a la mano limpia. Se preciosura. Se la parto así. Y ahora se la hago. Y con la mayonesia... Ay, con la... Con la... Hamburguesa está muy buena. Como me ha hecho que faltan unos 20 minutos para que acabe el partido. Digo, pues se la voy preparando. Así con la... Lo voy a partir un poquito más porque luego esto realmente... Ya veréis el susto que me va a pegar. Ya veréis. Como me da un golpe, es el grito que me mete. El susto que me pega a mí. Que está uno tan tranquilo. Y no puede estar uno tranquilo. Y que no solamente él. Esto no es de la calle. Que pegan unas voces que no veáis. Y poco me gusta el fútbol. Que me pones además un boli, esos gritos que he pegado. Yo no sé qué tanto chiste tiene de eso. Hay unos hombres corriendo detrás de una pelota. No me entiendo de verdad, sinceramente. Bueno, ya está. No le voy a poner más. Porque si no va a haber más cebolla que hamburguesa. Veis, ahora la pongo aquí. Se la ha sufrido ahí. Y ya está. Ahora. Ya está, preciosuras. Yo es que no voy a hacer... Bueno, me voy a comer una manzana. La manzana que tengo ahí me la voy a comer ahora. Me he sacado un poquito para que se... Se ponga un poquito tibia. Porque no me gusta a mí... Tanto... Tan fría de la medera. Vale. Le voy a poner un poquito de aceite que no le he puesto. Ya está. Bueno. Me voy a poner la campana. Y nada. Que se vaya haciendo un poquito. Y luego ya la... Uy, ya congelé la... No, no, no. La... No, no, no. La congelé. No me acordaba. No me acordaba. Que al medio de después de comer la que yo me comí, la congelé. Se me había olvidado totalmente. 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 Bueno, me voy a esperar que se hace un poquito. Y luego... Que al medio de después de comer. Al medio de después de comer la que yo me voy a dar. ¿Qué tal? Aquí estoy si... Que tal? Y ya está. Bueno, pues me voy a acostar ya. Ya me lavé el pelo y todo. Dije que me iba a agarrar el pelo. Y me lo lavé. Así lo tengo. Y ya hice la cena para mi marido y todo. Ya son casi la una de la noche. Y yo me lío con una cosa y con otra. Estaba hablando con mi hermana. Y me he liado, me he liado. Si es que yo me lío con cualquier cosa. Yo me pongo a limpiar muchas veces. Y después me pongo que suena el móvil. Voy a mirar el móvil. Ahí me entretengo media hora. Luego me vengo para la habitación. A no sé qué. Y yo estaba limpiando. ¿No os pasa? ¿Que os pasan esas cosas? Yo me entretengo con muchas cosas. O sea, no estoy... Estoy haciendo una cosa y me voy con otra. Luego me voy con otra. Y digo, pues yo estaba limpiando. Me voy para allá otra vez. Y me voy para allá. Y otra vez estoy pim, pam, pim, pam. Limpiando. Y a cabo de rato otra vez me voy a distraer. Me distraigo con una mosca que pase. Pues nada, precesuras. Que aquí hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Las chicas que seáis nuevas, por favor decírmelo que me hace mucha ilusión. Y nada, que ya nos vemos en el vlog de mañana, ¿vale? Mañana viernes. Ah, iba a decir mañana sábado. Mañana viernes. Y eso. Que espero que estéis bien. Que lo paséis bien. Que disfrutéis. Y todas esas cosas. Que viene un puente. Que viene un puente. El puente de San Juan. Y eso. Que disfrutéis. Y lo paséis súper bien. ¿Vale? La verbena. Bueno, todavía lo veremos. Todavía lo veremos. Pero bueno. El día de la verbena yo no subiré. O sea, el domingo no subiré vídeo. Ya lo subiré el lunes, ¿vale? Porque, pues normal. La gente sale. Va para arriba, para abajo. Nosotros vamos a casa de mi hermana. Y mi hermana pequeña no viene porque... Se van dos rayas. Se va de viaje. Y entonces estaremos, pues nada. Estaremos mi padre. Como una chica me preguntó por mi padre. Como estaba. Que nunca hablaba de él. Mi padre está bien. Gracias a Dios está bien. Con sus achaques de la edad, ¿no? Pero está bien. Está bien. Está bien. Y muchas gracias por preguntar por él. Y nada, eso. Que mi hermana se va a Andorra. Se va a pasar el fin de semana allí. El fin de semana esté largo. Y nada, precesuras. Eso. Que estaremos por mi padre. Mi marido. Nosotros. Bueno, pues mis hijos no. Porque ellos salen. Pero nada, estamos con mi hermana mayor. Mi padre y eso. Bueno, precesuras. Ya os grabaré un poquito. Nada, eso. Que la gente que se vaya de puente. Pues que se lo pasen súper mega bien. Que disfruten un montón. Y nada. Y nosotros seguimos por aquí. Con nuestro de Mario. Que es... Vídeos, 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 vídeos. Pues nada. Que lo paséis muy bien. Y nos vemos en el blog de mañana. Mañana más cositas. Mando muchos besitos. Y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.